El año pasado se hizo el 26 de enero y ya ha quedado pedido el predio, o sea, con la comisión de Quillú de hacerlo siempre los últimos domingos de enero de cada año. Esta fiesta es a beneficio de la policlínica de Quillú. Compartido con la agrupación, la agrupación nuestra. Y bueno, tenemos el 25, vamos a empezar este año el 24 de enero. Entramos en el año, vamos a decirlo, de los 60 años de Quillú. No me puedo decir nada de este tema porque es de la comisión de Quillú, pero también quiero aclarar que dentro de los 60 años de Quillú está la agrupación nuestra abriendo, casi abriendo un poco los festivales que se van a hacer durante todo el año. Enero lo tiene la agrupación nuestra y va a ser esa fiesta a beneficio de la policlínica, como se hizo el año pasado. Van a ver quizás algunas sorpresas allí también ese día, pero eso le corresponde decirlo a la comisión de Quillú. Simplemente hago ese adelanto. Y también se están festejando los 25 años de la agrupación. Esta agrupación que empezó hace 25 años atrás, o sea, en el año 90, ya vamos a entrar en el año 2015, que hace los 25 años de que esta agrupación, muy modesta, por cierto, pero hemos tenido la suerte de recorrer todas las fiestas de libertad, o casi todas, el Día del Gaucho en San José de Roberto Fazzani. Este año anduvimos por allá, por la Patria Gaucha, los desfiles más grandes del país, sin lugar a dudas, están allí. También hemos estado en la marcha a la meseta, con la agrupación, porque yo era un poco de orgullo representar a San José en la fiesta más grande del país. La marcha a la meseta es la marcha que más convoca gente de a caballo, sin lugar a dudas. Y el desfile más grande del país, sin ninguna duda, es el desfile de la Patria Gaucha. Y bueno, hemos llegado a todos esos lugares, y este año festejamos allí los 25 años de esta modesta agrupación. Y la idea a usted un poco era ya confirmar la fecha, para que la gente de alguna forma ya se lo agende. Claro, adelantar un poco la fecha, aunque estamos lejos, que es el 25 de enero, para que la gente de la zona vaya, si no se acuerda del año pasado, ya vaya agendando un poco la fiesta que vamos a hacer allí, en Quillú. Por otro lado, también con la agrupación de Quillú, de Cato Díaz, el grupo de Cato Díaz, también se van a presentar en Casa de la Cultura de Libertad. Mucha gente ya los ha visto, pero al que no lo conoce, va a tener la oportunidad de disfrutar de este grupo de Quillú. Sí, también integramos el grupo de teatro cómico Cato Díaz, hace muchos años. El 31, ahora de octubre, los presentamos en la Casa de la Cultura, creo que por tercera o cuarta vez. Representando la obra, creo que me parece que vamos a hacer la obra del reencanche. Y invitamos a toda la libertad, a toda la gente que le guste pasar un rato, olvidar un poco la tristeza y reír. Esa es la idea nuestra. Y si logramos hacer reír, los vamos felices para casa. No es fácil hacer reír, pero lo intentamos y muchas veces lo hemos hecho. Y también te voy a adelantar que tenemos el domingo que viene en la Escuela 92 de Alonso Montaño, una escuela vecina de Quillú, que ya hemos estado en otra oportunidad y festeja allí los 50 años de esa escuela, fecha que tuvieron que suspender por lluvia. Y se hace el domingo que viene, si Dios quiere. También los esperamos por allí y a colaborar con la escuela y acompañarlo a nosotros y a la escuela.